Caiga que caiga siempre junto a Ponferrada, caiga que caiga siempre junto a ZP. Si se juntan Ponferrada y ZP, nosotros estamos juntos. No me ha quedado claro, ¿ha ido ZP a Ponferrada o Ponferrada a ZP? ¿Tú qué crees? ¿Sobre qué? Bueno, es igual, dejémoslo. El presidente ha ido a Ponferrada a rajar, porque se ha puesto a hablar de Rajoy, se ha puesto a hablar de la ley antivino, se ha puesto a hablar de... ¿No hablo sobre mí? No. Siempre eludiendo los temas importantes que le preocupan a la gente. No entiendo a los políticos. Gonzo estuvo pisándole los talones a ZP, hasta que ZP le dijo, Chato, ya deja ya de pisar, que están jodiendo los talones. Y entonces ZP se tuvo que parar, cogió a Gonzo, le atendió y le respondió a sus incisivas preguntas. Incisivas, incisivas. Bueno, a ver qué preguntas hizo, porque es complicado esto de ser reportero político. Vamos a ver. El presi es de la Ponferradina y fue a ver a su equipo, ya que jugaba en casa, para darse un baño de multitudes. Gonzo, que cree que un baño de multitudes es una orgía en un jacuzzi, estuvo allí. Caiga quien caiga está en Ponferrada, porque también está el presidente del gobierno. Tras una semana en la que las encuestas le han demostrado que no es muy popular, viene a su Castilla y León Natales a pegar su baño de masas. La jornada contempla la firma de un convenio y un partido de fútbol. Por si alguien dudaba que este presidente no sabía ser popular. Venía ahora el presidente Zapatero. Yo creo que Zapatero viene porque tenía un compromiso y lo cumple. Podemos decir que por fin Zapatero cumple un compromiso. Los cumple casi todos, por no decir todos. Hay que decir la verdad. No, no, que está cumpliendo todo lo que ha prometido. Lo que pasa es que todo el mismo tiempo no se puede hacer. Si todo fuese tan fácil como venir a ver a la Ponferradina. ¿Cómo? Y es un compromiso y lo cumple. De que venga un presidente de gobierno a ver un partido de la Ponferradina. Orgullosos teníamos que estar. Y el que no lo esté, que le den poco. Podemos de ver los convencidos Zapateristas que están a esta parte de la acera cerca de la entrada. Y al otro lado están los timios. Que no se cae la señal, caballero. Está bien puesta, no se cae. ¿Qué viene a verlo desde la barrera? No, yo vengo a ver si lo invitáis vosotros a comer por ahí, que aquí no pinta nada. Ah, usted no quiere que venga. No quiero que venga. ¿Para qué ha venido aquí, hombre? ¿A amargarse el domingo por la mañana? No, a tomar el solito. Ahí al fondo vemos a la ministra Álvarez y a la ministra Trujillo. También el presidente Zapatero. ¿Qué tal el presidente? Cuando está en su casa se le ve a un hombre más relajado. ¿Cómo estás? Muy bien, usted a por unos botillos, ¿no? Sí. Para las eleccioncillas. Y a ver a la Ponferradina. Si todas las promesas fueran tan fáciles de cumplir como esa, presidente. A las ministras que no se nos vayan tampoco. ¡Vole! Van al abrazo popular de las gentes del pueblo. Ahí lo vemos. Tranquilo, presidente. Son todos suyos. Los rivales están en misa. Que es domingo. Ministra, ministra. A la ministra. Ministra Álvarez. ¿Va a ir al fútbol? No. Claro, después del mes gafe que lleva usted con dos barcos dando problemas, la viga en el ave, si va al fútbol pierde la Ponferradina, ministra. ¡Uh! Vamos a contestar. Ah, viene a contestarme. Digo, ahora más a cortar. Soy gafe que más cosas va a decir hoy. No, no entiendo que si el presidente es de la... No, yo no soy gafe, además lo sé, o sea que no tengo ningún problema. Pero este mes ha sido difícil para usted. Que yo vaya a la conferencia. Mire, viene una ráfaga de aire y se le lleva al parado. Me he agafado, me he agafado. El barco de Algeciras. El barco de Galicia. Sí, sí, todo. El viga sobre el ave. Si va usted al fútbol hoy y pierde la Ponferradina... No tengo ningún problema ni al fútbol, pero tengo otras cosas que hacer y no puedo acompañar al presidente. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué animal era cuando estaba vivo? Conejo. Bueno, ahora llega el presidente del gobierno que está siendo recibido por toda la afición de la ponferradina. ¿Va a entender usted a la ponferradina? Los dos están luchando por la permanencia. Hay que luchar. Zapatero va a apoyar a la ponferradina porque también están luchando por la permanencia como él. ¡Vamos! ¡La estabilidad de un país depende de vosotros! Y vemos al presidente al lado de Pep Guardiola y ahora yo reflexiono. Zapatero no era del Barça. A ver si va a ser del Barça por ocio y hoy de la ponferradina por el negocio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién dijo que no hay emoción en la segunda división? En el campo del Toralín hemos encontrado al fan número uno de la ponferradina. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos, me cago! Tenemos que tener un poco de suerte, un poco de suerte. ¡Hacemos todo bien! ¡Señor presidente! ¡La bufanda! ¡La bufanda de la deportiva! ¡Se la tiene que poner! ¡Qué feo que te está haciendo, eh! ¡Sí, la verdad que sí! ¡Dale la bufanda al presidente y que no se la ponga! Tranquilo. ¿Tú quieres que el presi tenga tu bufanda? Sí, quiero. Bueno. ¿Tú te comprometes a que la ponferradina va a marcar un gol? Sí, sí, me comprometo. Vale, yo te consigo una bufanda. Señora, señora, la bufanda, por favor. Perfecta. ¿Esta te vale? Me vale, esta bufanda. ¿Esta te vale? Sí, claro. Bueno, ellos tienen que marcar un gol. Tienen que marcar un gol, sí. Y ahí va a ser cuando se la vas a dar al presidente y te la va a coger. Sí, señor. Dale. ¡Venga, tío! La va a tener. ¡Sí, señor! ¡Míralo, míralo! ¡Soy un poco! ¡Al presidente! ¡Toma, toma, toma! ¡Pedro! Por aquí tenemos a nuestro infiltrado, que es el que va a tener que se ponga la bufanda. Nosotros nunca llegaríamos a por el presidente y lo vemos que no nos le va a dar espalda. ¡Llegamos, presidente! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Se queda todo tranquilo! ¡Gracias, gracias, presidente! ¡Lo ha hecho feliz! ¡Es un honor! ¡Dígame! ¡Llévela, llévela, llévela! Bueno, pues ahí lo ven, el presidente que se llama la bufanda del amigo de Ponferrada. Se ha ganado un voto y nosotros un descanso. ¡Buen trabajo, Gonzo! Promesa cumplida del Presi por ir a ver a la Ponferradina a ver cuándo cumple lo de ir al campo del Barça a ver a su equipo, que aún no ha ido. Si nada ha cambiado, te llama el Presi. Sí, perdón, ¿eh?